Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en el vídeo de hoy te traigo los 5 efectos que más se están utilizando este año, bueno, que se han usado y que se siguen utilizando durante todo este año para hacer reggaetón. Ya sea para hacer beats estilo J. Cortez, estilo Bad Bunny, estilo Mora, estilo Quevedo, el estilo del artista que tú quieras, seguro que va a estar utilizando como mínimo, mejor lo que quieras, 3 o 4 efectos de estos 5 que te voy a mostrar. Lo voy a hacer en Aleddon, pero aunque seas usuario de FL Studio, mirad el vídeo porque es que te da igual en el dado en el que lo haga, vas a poder replicarlo de la misma forma. También quiero haceros un anuncio y es que la semana que viene voy a hacer ya ese vídeo, voy a traeros el sorteo por haber llegado a los 50.000 suscriptores al canal. Y para celebrarlo en este sorteo van a haber 3 ganadores con diferentes premios, de que estoy intentando colaborar con la mayor cantidad de marcas posibles para que podáis disfrutar de algunos plugins gratuitos. Así que ya lo sabéis, semana que viene sorteito. Y también quiero deciros que voy a estar subiendo durante todo el mes de noviembre un vídeo diario a TikTok con un montón de información que solamente voy a subir en TikTok. Así que cuando puedas ve para allá a checarlo porque va a estar súper increíble. Y ahora te voy a enseñar ya estos efectos. El primer efecto que te voy a mostrar es la reverb. Es un efecto que he utilizado muchísimo en todos mis beats y además que es un efecto fundamental para cualquier beat. Pero es que hay que saber utilizarlo bien, no basta simplemente con poner una reverb y ya está. La forma en la que se está utilizando este año es de dos formas distintas. La primera es por inserción. Cuando queremos conseguir que un sonido suene espacial, lo vamos a colocar por inserción. Por ejemplo, si yo vengo aquí abajo y vamos a ver estos efectos que tengo aquí, la reverb la estoy colocando por inserción, como veis la estoy colocando en el canal. Va a ser una reverb que coloquemos con un pre-delay más o menos en torno a los 50 milisegundos y con un decay bastante amplio porque nos interesa que tenga mucho ambiente. Yo en este caso he puesto el mix al 100%, pero dependiendo del elemento que tengamos, pues lo pondremos más al 100% o no tanto. Por ejemplo, yo lo he utilizado en este tipo de elementos, como este de aquí. O también, como veis, aquí también tengo puesta nuestra Valhalla. Aquí la tenéis. También la he colocado con un decay enorme, bastante amplio, y sería en este sonido de acá. Y por ejemplo, en este sonido también que crea ambiente, también hemos colocado la reverb por inserción. Como veis, con un montón también de decay. Vais a ver cómo suena. Y si sumo todo esto, vais a ver cómo está creando un montón de ambiente. ¿Veis? Se va manteniendo ahí. Y son sonidos que están muy atrás en el volumen, pero que van a estar muy presentes por la cantidad de reverb que le hemos colocado. También importante ponerle un low good en torno a los 200 o 300 Hz para que no genere reverb en las frecuencias más graves. Y tranquilo, no os preocupéis, que ahora al final del vídeo os voy a mostrar cómo suena este beat. Como segundo efecto, es uno que va de la mano con esta reverb, que es el sidechain. Sí, es un efecto que se utiliza muchísimo y que se ha utilizado siempre en la música, pero en esta ocasión también se está utilizando. La variante que vamos a ver en esta ocasión es un sidechain que se utiliza después de la reverb. Aunque creo que de esto ya he hablado mucho en otros vídeos, pero igualmente es un efecto muy utilizado. En esta ocasión, como veis, como ya os he mostrado, siempre vais a encontrar el sidechain, que yo en mi caso uso el LFO Dulce, de trash de la reverb para conseguir ese bombeo. Por ejemplo, podéis ver la diferencia de si lo coloco antes o después. Si yo coloco esto, ¿cómo está? ¿Veis cómo suena, no? Y si yo coloco la reverb detrás, vais a ver la diferencia. Como veis, esta cola de la reverb no tiene sidechain. Es una cola de la reverb que se escucha tal cual. Entonces, lo que estamos consiguiendo al colocar el sidechain detrás de la reverb, es que esta reverb también tenga sidechain. Por lo tanto, todo va a estar creando ese efecto de bombeo que queremos conseguir con nuestra canción. Además de utilizar el sidechain en este tipo de sonidos ambientales, también lo vamos a utilizar tanto en los acordes como en las melodías y en el bajo. Incluso con este bajo que tenemos aquí para la intro, también vamos a estar haciendo ese sidechain. Como veis, aquí lo tenemos también colocado y va a crear este efecto. Y también lo hemos colocado en melodías, como esta de aquí arriba. ¿Veis? Aquí lo tenemos. E incluso en los acordes que tenemos cuando entra el beat, es decir, cuando entran también las baterías. Como veis, también lo hemos aplicado en esta ocasión. En definitiva, sidechain a todo. Como tercer efecto que se está utilizando este año, es uno que se usa sobre todo en percusiones y más concretamente en el snare. Para hacer ese cambio que solemos hacer en las baterías para que no suene todo el tema igual o monótono, tenemos diferentes cosas. Podemos cambiar de baterías en algunas partes de la canción, podemos incluso filtrar ciertas baterías. Y también lo que se está haciendo ahora mismo es bajarle el pitch al snare. Os voy a mostrar ahora mismo los drums que tengo y cómo he hecho este efecto. Como veis, aquí tengo los drums que he creado para mi beat. Mirad cómo suena. Es una batería que he creado por capas, como estáis comprobando. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo hacer drums así de potentes también por capas, es decir, haciendo layering, déjamelo aquí abajo en los comentarios y si se vio mucho apoyo traeré un vídeo hablando sobre esto. Por ejemplo, en esta parte de la canción, como he dicho antes, he filtrado también los drums para que no sea todo el rato igual. Y ahora en esta parte de la canción es donde he hecho esta bajada de pitch que os he comentado antes. Y aquí vamos a hacer un parón para que luego en la segunda parte de este mismo verso hacer esta bajada de pitch. Vamos a comprobarlo. Y aquí tenemos esta bajada de pitch. Como veis, es la misma percusión, simplemente que le he bajado el pitch. Aquí mismo podemos comprobar que si yo pulso aquí está en menos 3, porque esto es como estaba desde un principio al crear mi layering. Pues ya le bajé a esta capa 3 semitonos, pero en este apartado de aquí, como veis, está en menos 5 semitonos. Y este snare de aquí está en menos 3, porque es como debería estar en un principio. Y si os fijáis, aquí le volví a bajar a menos 5 semitonos. La diferencia va a ser esta de aquí. Este sería el snare normal de la canción. Y este es el snare con el pitch bajado. Como veis, crea una sensación de que la percusión está más pesada. Es decir, de que tiene como más cuerpo al tener más frecuencias medias graves. Y también le da un toque muy moderno que se está usando mucho últimamente. Como cuarto efecto es que te suscribas al canal. Que no, que no, que es broma. No es el cuarto efecto. O sea, suscríbete al canal, pero que no es el cuarto efecto, ¿vale? Más que nada porque el sorteo de la semana que viene solamente podrán participar los que estén suscritos al canal. El cuarto efecto es utilizar la técnica del reverse. Es una técnica que ya se usaba el año pasado, pero que este año se está utilizando muchísimo también. Y os voy a mostrar ahora mismo cómo hacerlo. Podéis usarla tanto en FL como en Ableton, por favor. Si no sabéis cómo hacer este efecto en FL Studio, decídmelo y haré un short explicando cómo hacer este reverse en FL. En esta ocasión, en mi beat, lo que he hecho ha sido hacerle un reverse a esta melodía de acá. Mirad. Y cómo hemos hecho este reverse. Pues yo, en esta ocasión, he puesto una pista de audio. Pongo que entre el volumen del lead y le doy a grabar. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es lo siguiente. Voy por acá. Corto cada trocito de la melodía, como estáis comprobando. Y ahora hago con CTRL-J, lo hago un único audio. Así. Perfecto. Y ahora doble clic aquí y aquí abajo pondrá el botón de reverse. Pues le damos la reversa aquí. Perfecto. A los cuatro. Y ahora vamos a ver cómo sonaría esto de aquí. Eso es lo que he hecho en esta parte de aquí, con otro sonido diferente al de la melodía, pero que al fin y al cabo es el mismo. Si has escuchado este, vais a ver que es el mismo que aquí, pero con otro sonido. ¿Y por qué se usa este reverse? Pues, por ejemplo, se utiliza mucho para hacer partes diferentes dentro de la canción. Es decir, yo aquí estoy utilizando mi melodía en la parte del verso antes del primer coro y luego meto el reverse en el coro para que suene diferente, para que no sea igual, pero realmente sigue siendo la misma melodía, solo que dada la vuelta. Además, este efecto de reverse también se puede utilizar, por ejemplo, para pasar de una parte de la canción a otra. Es decir, para pasar de un coro a un verso o de un verso a un puente. Uno de los casos en los que lo he utilizado es en este vocal chop de aquí. Como veis, yo tengo este vocal chop que está de forma normal y corriente. Pero, por ejemplo, para pasar de este verso al coro, como veis aquí lo he puesto en reversa. Y le da otro toque diferente a esta parte de aquí. Vamos a escucharlo. Y me sirve como un fill, como un redoble, como algo que está ahí para hacer de transición entre una parte y la otra. Y como último efecto que te voy a mostrar es el sound gate. Es un nombre que me acabo de inventar y no es otra cosa que automatizar en algunas partes del beat los sonidos para que aparezca un silencio que vaya a tempo con el beat. Esto es un efecto que se empezó a utilizar hace ya varios meses y que el principal productor que empezó a usarlo es Antean Rose, que fue el que lo popularizó entre la mayoría de productores. Y realmente desde que empezó a hacerlo él, pues todos lo han hecho en sus beats. Desde aquí Antean te mando un abrazo, pionero. Puede que quizás no se lo inventara él, no lo sé, pero ha sido el mayor exponente de este efecto. Y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Aquí lo que he hecho ha sido crear un grupo, como veis aquí, y he metido toda la parte de la instrumental donde quería hacer esta automatización. Y he usado el plugin nativo del Utility para crear esto. Así que le doy a mostrar automatización. Y como veis, lo que he hecho ha sido crear ciertos silencios que van a ir a tempo para crear un efecto que mola muchísimo, que está bastante duro. Vais a ver la diferencia. ¿Veis? Este tipo de cositas funciona muy bien cuando lo colocamos para pasar de una parte a otra de la canción. O también, por ejemplo, si queremos hacer algo a mitad del verso o en alguna melodía en concreto o en algún pack, también nos va a servir para darle un toque diferente a nuestra canción. En esta ocasión simplemente, pues, botón derecho, crear automatización al Gain, el Utility que te va a controlar el Gain, lo que es el Master Total, y simplemente vamos a ir dibujando nuestra automatización hasta poder crear el patrón que a nosotros nos guste más y que se adapte mejor al beat que tenemos. Y ahora te voy a mostrar el beat desde un principio hasta el final del coro para que veas cómo lo he construido. La verdad es que para mí es de los mejores beats que he hecho. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, déjame un like si te has llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!